Bueno, Leo Larrauri, Leo, gran trabajo, gran clasificación y primer puesto, pole position. Bueno, muchas gracias, realmente contentísimo en lo personal, por la pole y también como dueño del equipo que logramos 1-2 con mano, así que bueno, es una alegría enorme. ¿Cómo fue para que los autos caigan tan bien acá en este circuito? Los dos, adelante, realmente han trabajado mucho, me imagino. Sí, venimos trabajando mucho desde el principio de año, en el caso mío, venimos evolucionando carreras tras carreras, pero no hacía falta una prueba en un circuito, así que entre los miércoles jueves pudimos hacer una prueba y bueno, eso realmente nos hizo mejorar mucho, tanto en el motor como en el chasis, y hoy nos permite hacer la pole. Así que bueno, contentísimo porque el trabajo del equipo fue excepcional y bueno, obviamente hoy podemos perder. ¿Cómo fue esa vuelta de pole? Salí atrás de Manu, habíamos quedado que apenas esté la bandera verde, él iba a salir y yo iba a ir atrás y bueno, él se le mueve un poquito la curva 1 y yo sinceramente no me gustó para nada, pude llegar a esa parte de succión. Y después terminé de dar la vuelta, tiré al máximo, no teníamos más que eso, creo que exprimí todo lo que teníamos y no alcanzó para... ¿Qué opinás acerca de la especulación del primer grupo que tardó en salir? No, no, no comparto, no es un circuito que te beneficie salir chupado, pero bueno, en el turismo nacional pasa muchas cosas, así que bueno, está dentro de las reglas, entiendo que parece molestarme un poquito, pero puede pasar, en nuestro caso sabemos que la chupada acá no te beneficia, así que ya habíamos hablado con Manu que apenas tiene la bandera verde y salió. ¿Cómo imaginás la serie de mañana? Largas en la primera, adelante obviamente, obviamente con la pista fría, ¿cómo la imaginás? Obviamente que va a ser una pista, la mañana muy fría, vamos a tener que abrir la jornada, entiendo que no va a ser la serie más rápida, por lo menos las condiciones no tendrían que ser, así que trataré de ganarla antes que nada y en el caso de ganarla me gustaría que sea rápida, pero si no es así, creo que la primera meta es ganar. Gracias.